En redes sociales circula la imagen de un dron, que supuestamente transporta explosivos, el cual fue hallado luego de los enfrentamientos entre cárteles unidos y el cártel Jalisco Nueva Generación, en Tepalcatepec, Michoacán, el pasado fin de semana. En un perfil de Facebook fue compartida la imagen de un dron, marca DG, modelo Mavic Pro, que alcanza los 30.000 pesos de costo, y que fue usado supuestamente para llevar explosivos. Asimismo, en la publicación original se informó que el aparato fue recogido por desconocidos y que hasta el momento no se sabe dónde está. Además, en la publicación de Facebook, se pidió a la persona que lo tomó que lo regrese, ya que sólo expertos lo pueden desactivar, por lo que tenerlo sin saberlo manejar representaría riesgo. Cabe destacar, que en una de las grabaciones difundidas por el cártel Jalisco Nueva Generación, donde muestra una parte de los enfrentamientos, se alcanza a escuchar como uno de los sicarios que participó en el ataque grita, saquen el dron, lo que podría comprobar que la organización criminal ocupó estos artefactos en el enfrentamiento. ... Y Esto es el ruido de Daniel! ¡Apreta, ¡me apreta! ¡Apreta el otro acuando! ¡No! ¡Predato! ¡No!